Medellín, todos por la vida. Bueno, lo más relevante para el 2013 desde el INDER podemos hablar de lo que tiene que ver con los programas bandera de nuestra administración, de nuestro alcalde Aníbal Gaviria Correa, como son las UBA, unidades de vida articulada, con las cuales ya venimos en construcción en dos, que son Moscú y Versalles, de las conocidas como UBAs Livianas, que son la transformación que están teniendo los tanques DPM. En lo que tiene que ver con las UBAs pesadas, que en total serán nueve, ya tenemos en proceso de licitación tres, de las cuales están adjudicadas dos, que son la UBA Sual de Oriente y la UBA de San Antonio de Prado. La UBA de Nuevo Occidente quedará adjudicada esta misma semana, por lo tanto tendremos de la primera etapa, que son cuatro, tres UBAs adjudicadas en el 2013 para empezar construcción en los primeros meses del 2014. La UBA de Castilla, en la Comuna 5, es una UBA que se licitará a principios del año del 2014 para empezar construcción durante este mismo año. Las otras cinco UBAs están en proceso de diseño, que son la UBA de Santa Cruz, Comuna 2, Comuna 10, Comuna 14 Poblado, Comuna 13 San Javier y Comuna 7 Robledo. Están en el proceso, como lo dije ya, de diseño, para salir a licitación en el primer semestre y empezar su construcción. La gran idea y el gran sueño de nuestro alcalde en este sentido es empezar con la construcción, estarlas entregando a finales del año 2014, principios del 2015, y que sean un espacio para la participación, para la recreación, para la cultura, para el deporte, sobre todo para la integración de nuestros barrios y de nuestras comunas. Medellín, todos por la vida.